Vamos a aprender algunas palabras de Pascua. Let's learn some Easter words. Felices Pascuas, Happy Easter, Felices Pascuas, Happy Easter, Pascua, Easter, Pascua, Easter. Huevo, Egg, Huevo, Egg, Conejo, Bunny, Conejo, Bunny, Canasta, Basket, Canasta, Basket. Huevos de Pascua, Easter, Eggs, Huevos de Pascua, Easter, Eggs. Sigue mis movimientos como si fueras un conejo. Follow my movements as if you were a bunny. Soy un conejo de Pascua, I'm an Easter Bunny. Tengo cola, I have a tail y tengo orejas and I have ears. Me gusta saltar, saltar, saltar. I like to hop, hop, hop con mi huevo de Pascua de chocolate with my chocolate Easter eggs. Canta conmigo, sing with me. Soy un conejo de Pascua, soy un conejo de Pascua. Tengo cola, tengo cola y tengo orejas, y tengo orejas. Me gusta saltar, saltar, saltar. Me gusta saltar, saltar, saltar. Con mi huevo de Pascua de chocolate. Con mi huevo de Pascua de chocolate. Repasemos. Let's review. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas!